¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha visto lo que le hace a la gente? Como liberen el gas, se desatará el caos. No dejaré que lo haga. Voy a sacarte de aquí. Ve al ascensor. Ahora tengo yo el control. ¿Cómo se apaga? Si no me dejas ir, morirá. ¿De qué estás hablando? ¡Bárbara Gordon! ¿Lo encontraste? ¡Sal de ahí! ¡Ahora! ¡Descuida! ¡Nadie lo sabe! No hay nada peor que perder a un familiar. Sobre todo si eres tú el que tiene toda la culpa. Agente de neutralizador en curso. ¿Qué hace? ¡Es tarde! ¡No puede detenerlo! Lo sé. No intento pararlo. Pero puedo reducir el radio de explosión. ¿Y qué le pasará a usted? Eso no importa. Da con ella, Alfred. Agente de neutralizador de secado. ¿Me añoras? ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estos? Antes de morir, el Joker envió su sangre infectada a todos los hospitales del estado. Lo sé. La recuperamos toda. Se perdió alguna. ¿Cómo? Por negligencias. Transfusiones no registradas. Hubo cinco afectados. Y sin tratamiento, la sangre actuó. Los está cambiando. Se convierten... Joker. Dios mío. Dijiste cinco. Yo cuento cuatro. Nos falta uno. Pronto estará aquí. ¡Bruce! ¡Bruce! ¿Me oyes, Bruce? ¡No te hagas el sorprendido, Batman! ¿Sabías que esto acabaría por pasar? Yo en tus entrañas. Juntos, vamos a darle a esta ciudad lo que necesita. Un nuevo Batman. Uno mejor y más oscuro. Pero ya hablaremos de eso. Antes, debemos acordar algunas prioridades. Sí, ha salvado la ciudad al contener la explosión. Pero Ace Chemicals, sigue a punto de saltar por los aires. Debes empezar a pensar en ti mismo. A fin de cuentas, ahora comes por dos. Debo escapar de Ace Chemicals antes de que explote. Atención, explosión inminente. Debo escapar de Ace Chemicals antes de que explote. Debo escapar de Ace Chemicals antes de que explote. Debo escapar de Ace Chemicals antes de que explote. Te desplazó. ¡Batma te echaba de menos! ¡Tan sutil y delicado como un enema de tu alma! ¡Batma te echaba de menos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He podido reducir el radio de la explosión e impedir que la toxina se propague a la ciudad. ¿Qué pasa con el espantapájaros o este tipo, el caballero de Arkham? Tienen tanques, misiles. Encima están por toda Gotham. Crane ha escapado. Me expuse a su toxina. ¿Cielo santo se encuentra bien? ¿Recuerda lo del psiquiátrico? No es nada. He tenido una mala reacción. Pero ya está. Me quito el sombrero ante el espantapájaros. Sus mejunjes nunca me han apasionado, pero esta tanda es... ...muy embriagadora. Ideal para sacar el Joker que llevas dentro. Señor, ¿ha oído lo que le he dicho? El comisario Gordon quiere hablar con usted. Gracias, Alfred. Jim. Has escapado. Sabía que no me decepcionarías. Tenemos que hablar. Claro. ¿Qué pasa? Reúnete conmigo fuera de la zona de detención. Voy para allá. No puedo esperar a ver su cara cuando le digas que han secuestrado a su hija. ¿Y qué has ido por tu culpa? ¡Esto va a ser legendario! Me voy. Batman está aquí. ¿Qué pasa, Jim? Venga, me asustas. Es Bárbara. Se la han llevado. No, no. He hablado con ella. Me ha dicho que había salido hace horas. Cálmate. La rescataremos. ¿Quién ha sido? ¿Quién tiene a mi niña? El espantapájaros. Se la llevó de la torre del reloj. Hay que ir. Podría haber alguna pista. Algo que nos lleve a ella. Te sigo. Mantén el contacto. En algún momento tendrás que decirle que es culpa tuya, Batman. Y lo mejor de todo es que yo estaré a tu lado cuando lo hagas. Jim, céntrate. Esto es peligroso. Así que conduce con cuidado. Y deja que me ocupe yo de los problemas. ¿Cómo he podido permitirlo? Era imposible que lo vieras pedir, Jim. Mi trabajo consiste en ver venir estas cosas. Como policía y como padre, esto ha pasado en mi turno. ¿Hay alguien ahí delante? ¿Quiénes son? Me dijeron. Fuerzas de persecución. Aquí el caballero de Arkham. Vuestra prioridad es arrestar al comisario Gordon. Repito, vuestra prioridad es arrestar al comisario. Lo necesito con vida. Eliminad cualquier obstáculo. ¡Quítate caña! ¡Ese ha herido aquí! ¡No los despisto! ¡No voy a aguantar mucho más! Ya está. Ese era el último. Todo despejado. Es demasiado peligroso. Sube al Batman. Vamos a la torre del reloj. ¡No! Tienes que llevarnos hasta allí, Batman. Se nos acaba el tiempo. Señor, quizá quiera escuchar los resultados del análisis que solicitó antes de enfrentarse a la milicia en la torre del reloj. ¿Qué tienes, Alfred? He programado el bat ordenador para que analice la presencia de la milicia en las tres islas y le proporciona información sobre el nivel de ocupación que hay en cada área. Como puede ver en Miagani Island, la presencia enemiga es fuerte y hay numerosos drones terrestres en las carreteras. Founders Island es el baluarte de la milicia y está protegida por un radar de largo alcance y lanzamisiles. Le aconsejaría que por el momento no se acercara con el Batmobile. Los drones que quedaban en Bleak Island los han trasladado a la torre del reloj, así que se encontrará con una resistencia importante. Gracias, Alfred. Voy para allá. Colín, ¿eres tú? ¡Te pillé! No te desmayes todavía. Vamos, demuestra lo que vales. Ya verás cuando llegue tu padre. Lo que se va a cabrear por todo este estropicio. Ah, nada como una pequeña visita al baúl de los recuerdos. Un asiento en primera fila para el espectáculo. Creerás que el bueno de Jim ya habrá tragado bastante. Primero un joven y apuesto maníaco deja tu vida a su niña. Y ahora se culpa a sí mismo por su secuestro. Deberías decirle que eres el responsable, Batman. Seguro que lo entiende. Ni que fueras allí y consiguieras que la matasen. Bueno, nunca se sabe. La noche es joven. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No es culpa tuya, Jim. Claro que sí. Kren quiere llegar hasta mí. Tendría que haber estado. Tengo que enseñarte algo. No hay tiempo. No es como nosotros. Identidad confirmada. Es fuerte, Jim. Mucho más de lo que crees. ¿Trabaja para ti? Es todo culpa tuya. La encontraré. Es mi familia. ¡Mi hija! ¡Todo lo que tengo! Nunca debí confiar en ti. ¡Nunca! He de hacer esto solo. Aléjate de mi familia. Bueno, salió bien, después de todo. Eso sí, yo no se lo habría dicho, pero es lo que tiene ser libre como yo. Tienes mucho que perder, Batman. He de averiguar qué ha sido de Bárbara. Han desactivado las cámaras de la torre del reloj para cubrir su rastro. Tal vez pueda piratear el sistema de seguridad municipal para controlar todos los accesos del edificio. No, eso es inútil. He de descubrir cómo se han llevado a Bárbara. ¡Concéntrate! Hay que averiguar quién la tiene y cómo lo ha hecho. Aquí no hay nada que me indique quién se ha llevado a Bárbara o cómo lo ha hecho. Esto no me ayuda. Tengo que descubrir quién se ha llevado a Bárbara y cómo la transportan. Bárbara y cómo lo ha hecho. Es el caballero de Arkham. Tiene a Bárbara. Tengo que confirmar en qué coche está. Ahí. Es el vehículo en el que se llevaron a Bárbara. Esos neumáticos son del D-60 de Amertek. Puedo programar el badmóvil para rastrear las huellas de los neumáticos y averiguar su ubicación. Cierra la torre de reloj. Autorización Batman. ¡Atrás! ¡Nos va a liquidar! ¡Despídete! ¡Despídete! Si sigo el tráfico de la red, parece que todo se ha desviado a la estación de Gran Avenue. ¿Te lo puedes creer? Yo estuve en Blackgate, en el psiquiátrico. La milicia del caballero de Arkham está por toda la estación. Debo acabar con ellos y dar con el punto de acceso que utilizan para piratear la red de transportes. ¡Despídete! Bien, no será falta. ¿Crees que va a venir? Sé que sí. El caballero ha secuestrado a su amiga. Tenemos el dron. No nos pillará con la guardia baja. Mejor que no. Si Batman accede al terminal, no sé lo que nos harán el espantapájaros y el caballero de Arkham. ¿Qué hizo? Perdí al objetivo. ¡Veizad la zona! Estas islas son mías, igual que los puentes. Yo tengo el control. ¡Acéptalo! ¡¿Por qué le ha saciado?! ¡Traído! ¡Sin excusas! ¡A por él! Usó humo para escapar. ¡Ese cabrón tiene de todo! Le ha caído la del pulpo. ¡Tengo que examinarlo! ¡Rapidito! ¡Se fue por ahí! ¡No! ¡Por aquí! ¡Venid! ¡No vas a huir de mí! Me alegra que plantes cara, Batman. No esperaba menos de ti. Con los hombres del caballero de Arkham fuera de combate, puede usar su terminal para bajar los puentes. ¡No vas a huir de mí! 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 ¿De eso nos encarga Bárbara? ¡Oh, vale! ¡Casi lo olvido en el calor del momento! ¿No pensarás en serio que Jimbo te va a perdonar si la salvas, verdad? Es un rencoroso, Bats. Lo sé muy bien. Alfred, reactivé los controles del puente. Magnífico. Reinicio la red ya. Pasas al espantapájaros. Ambos sabemos que tú, si es mío, soy yo. Cielos, si ese es... Enigma. Avísame cuando hayas acabado con el puente. ¿Qué pinta Batman en un orfanato abandonado? Eric Corazón, me confundes con Robin. El gran señor y yo no nos llevamos tan bien. ¡Oh, lo tengo! Será por lo que le pasará a su amiga Felina si no llega el tiempo. Impresionado, caballeros oscuros. Que no te lo esperabas, ¿verdad? Eso es porque crees que van para mí. El tu enigma, Ritler. Y que mi intelecto es superior. ¿De veras crees que olvidaría nuestro último encuentro? ¡Me humillaste! Pero esta vez será completamente imposible vencerme. ¡No lo conseguirás! ¡Ya he llenado! Me reiré con tus intentos de solucionar mis acertijos. Y me alzaré triunfante sobre tu cuerpo ensangrentado. Y cuando la lucecita de tu diminuto cerebro empiece a apagarse... Morirás con el amargo sabor de la derrota en los labios. Ven a los farados, detectives. O me la cargo. Adivina adivinanza. ¿Cómo llamas a un tío que acaba de tumbar a un murciélago? Ah, ni de... ¡Un héroe! ¡Eso es! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo pillo! ¿Quieres cargarte al murciélago? Olvídate que eres malta pájaro de dos caras. ¡Hacerte poco daño, murciélago! Riddler tiene a Catwoman. ¿Por qué? Te juro que no sé nada. Solo la he atado y la he dejado dentro. ¿Por qué? ¿Para qué juega Enigma? No tengo ni idea. Solo la he traído y he colocado cerca algunos trofeos de esos y ya está. ¡Tienes que creerme! Te creo. ¡No! 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 Batman, espero que seas tú y que lo sientas mucho. ¡Quieta! ¿Estás bien? ¡Genial! ¿Qué chica nos sueña con hacer de cebo para su fornido caballero oscuro? ¡Nos marchamos! Igual tú sí, pero yo no. ¡Ah! ¡Nuestros concursantes han llegado! Señoras, esta noche tenemos acertijos por toquier. Pero antes, os presento a mis preciosas ayudantes. ¡Ay! Me cansé de depender de la basura inútil que iba pescando en las poco originales entrañas de Gotham. ¿Por qué depender de otros cuando puedes diseñar, programar, construir y crear tú mismo a tus ayudantes? ¡Machácalo! ¡Menuda parecida! ¡Os las apañáis para sobrevivir a las penas! ¡Disfruta mientras puedas, caballero esposo! ¡Tendrás que hacer más en vez de golpear cosas! ¡Lo habrás disfrutado, detective! ¡Ha sido lo más divertido que harás hoy! ¡Porque verás, caballero oscuro! ¡La feroz y falaz felina lleva un nuevo y flamante collar! ¡Por cada uno de mis retos que completes, conseguirás una llavecita! ¡Si las consigues todas, hará miau ya casita! ¡Si se lo quitas demasiado pronto, lo que hará es... ¡Boom! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te quedes ahí, caballero oscuro! ¡Cóge ese todoterreno cohete que tanto te gusta y corre a la estación del Cauldron! ¡Mi primera prueba te espera! ¡Volveré pronto! ¡Más te vale no tardar! ¡Los tíos como Eddie me dejaban en paz hasta que me junté contigo! ¡No me hagas esperar! Señor, he recuperado el control de los puentes Buen trabajo, voy hacia el coche ¡Bien, Batman! Esto ya es todo un dilema, ¿verdad? ¿Salvarás a la incompetente de tu amiga que se dejó secuestrar? ¿O a la incompetente de tu amiga que se dejó secuestrar? Yo me decantaría por el último guantelete de muerte de Eddie ¡Seguro que será todo un follón! Ese murciélago sigue suelto en mi agán y ayuda Voy a cazarlo Y a tomar una muestra de sangre para determinar qué o quién Tío, el espantapájaros es un coñazo Debería echarle más chispa, creo que sí Debería echarle más chispa, creo que sí Alfred, analiza la muestra de sangre que te he enviado Te lo prehecho, amor Bruce Estoy buscando concordancias ahora mismo Pero no me explico cómo ha conseguido la muestra Sí, aquí está La sangre ha mutado bastante, pero tenemos una parcial El Dr. Kirk Langstrom Busca probidades en Gotham en las que veas que aparece su nombre Por supuesto, déjeme ver Ah... Su mujer y él tienen un laboratorio alquilado en Chinatown Le envío la dirección Esa pobre criatura era un hombre El Dr. Kirk Langstrom Algo debe haber provocado la transformación Quizá la respuesta esté en su laboratorio Proceda con cautela, señor La criatura podría estar ocultándose en terreno familiar Alfred, he encontrado un cuerpo mutilado Pero este no es el mismo del que hablaba Cass Intentaré establecer la causa de la muerte Según los análisis La muerte se debe a un infarto cardíaco precedido por una sobredosis Han quemado las huellas dactilares de la víctima con ácido Una muerte desagradable Eso no es todo Parece que el ADN del sujeto ha sido corrompido de algún modo No tengo información suficiente para contrastarla con la base de datos Tendré que usar el escáner de tejido para analizar el cuerpo en busca de características distintivas Y determinar su identidad Ciertamente Una irregularidad en el pecho de la víctima Parece una marca de nacimiento muy peculiar ¿Qué es lo que ha sido 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 lo que Al pie izquierdo le faltan bastantes dedos La zona de la amputación indica la eliminación de tejido no funcional para tratar la congelación Hay una bala alojada profundamente en el bíceps superior Ese tipo de munición se utiliza sobre todo en un rifle de caza Que no se fabrica desde hace más de una década Alfred, la víctima es un tal Robert Kincaid Era un microbiólogo que trabajaba para Industrias Stack Se pensaba que el tiroteo estaba relacionado con lo que Kincaid sabía de ciertas investigaciones controvertidas Pero no está verificado Obtuvo un puesto de profesor en Atlanta donde se informó de su desaparición Es curioso, no desaparecieron en Gotham Los trajeron aquí para matarlos ¿Pero por qué? Tenemos que encontrar al responsable Preste atención a esa tétrica música de ópera Se clava en el alma Como una llamada ominosa Se clava en la orden 대 Carmelera Gracias por ver el video.